La Nintendo 64 salió al mercado japonés en junio de 1996, mientras que en Norteamérica llegó en septiembre del mismo año. La consola con procesador de 64 bits vio nacer gran variedad de buenos juegos, entre ellos estaban Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, GoldenEye 007, y Banjo-Kazooie. Los juegos del género de Warstring no fueron la excepción, ya que gracias a la combinación de Aki y THQ, sus videojuegos son considerados los mejores de la historia. Por eso el día de hoy revisitaremos aquellas joyas de finales de los 90, y definiremos cuáles son los 7 mejores videojuegos de Warstring para Nintendo 64. Mucho antes de que Yukez trabajara publicando juegos para WWE, se encontraba desarrollando juegos exclusivos de su natal Japón, específicamente para New Japan Pro Wrestling. En diciembre de 1998, Yukez se asociaría con Hudson, para así publicar la secuela del primer Toucon Row, llevando el título de la siguiente generación. El juego contaba con 26 luchadores en total, incluidos los que tenías que desbloquear, y estos finalmente venían con sus nombres y atuendos correctos. A primera vista, el juego parece ser uno de Playstation, ya que se veía bastante diferente a los juegos tradicionales publicados por THQ y Aki. Este título presenta una jugabilidad con un nivel demencial, colocándolo fácilmente en uno de los juegos más difíciles para Nintendo 64. Actualmente, este juego es bastante curioso y complicado jugarlo en emuladores. Para poder jugarlo en PC, necesitas descargar un plugin especial para que el título corras y problemas, en cambio si lo juegas con un emulador en dispositivos móviles, este resulta más fácil ya que el plugin ya viene incluido. Aún así con ese pequeño problema, Toucon Row 2 la siguiente generación sigue siendo uno de los mejores juegos de webstream para Nintendo 64. En julio de 1998, Acclaim Sports tomó la saga de videojuegos de WWE y la llevó al mundo del 3D, publicando el WWF Warzone para la Playstation original. En agosto del mismo año, el juego fue porteado para Nintendo 64, y aunque la versión de Playstation presentaba vídeos y audio que no estaban presentes en el cartucho de 64 bits, la versión de Nintendo aún se posicionaba como el mejor juego de WWF hasta la fecha. Si miramos a su roster, el juego contiene a 18 de las superestrellas más icónicas de la época, junto con otros 4 personajes seleccionables bastante bizarros. El juego incluye varios modos de juego, como luchas por parejas, lucha en jaula de acero, modo entrenamiento, y entre otras más cosas buenas. Incluso se convirtió en el primer juego de WWE, en tener el modo de crear tu luchador, con hasta 30 espacios disponibles. WWF Warzone fue un gran juego para su época, y sus más de un millón de copias vendidas, demostró que fue un éxito en la Nintendo 64. WCW vs. en WWE World Tour, fue el primer gran resultado de la combinación entre AQ Corporation y THQ para Nintendo 64, siendo publicado en noviembre de 1997. El juego fue bien recibido por su buena construcción y su facilidad de juego, especialmente en comparación con el juego relativamente más complicado de Aqlain, el WWF Warzone. El juego contó con la mayoría de las estrellas más importantes de WCW en ese momento, como también algunas versiones ficticias de luchadores japoneses populares. Además, contó con una gran variedad de modos de juego, algunos ya antes vistos pero otros eran completamente nuevos. No solo por los gráficos este título obtuvo un gran impulso, sino que la jugabilidad fue fenomenal para un juego de lucha libre en 1997. Cuenta con ataques fuertes y débiles que se basan en los agarres, y los remates pueden ser ejecutados desde casi cualquier lugar. Este revolucionario sistema de lucha, estableció un estándar para que los videojuegos de wrestling se expandieran en futuros títulos de THQ durante muchos años después. También se podría incluir en este puesto al Virtual Pro Wrestling 64, el cual es la versión japonesa del título de WCW, solo que con unos ligeros cambios en el juego. En 1999, la WWF rompió una relación de más de 12 años con Acclaim Entertainment, y se alió con la dupla de THQ y Aki. Estos inmediatamente en octubre del mismo año, publicaron su primer juego para la WWF, siendo el Westlemania 2000. El título incluye varios modos de juego, donde la mayoría eran nuevos como el modo historia, el Royal Rumble, King of the Ring, e incluso, puedes defender los títulos en el modo pago por ver. En cuanto a estipulaciones se refiere, el juego debutó algunas como la jaula de acero y la lucha donde el primero en sangrar pierde. El increíble motor de Aki se modificó y se mejoró nuevamente, pero ahora los fanáticos tuvieron la oportunidad de recrear grandes combates con la promoción de lucha libre más icónica y dominante, la WWF, con más de 50 superestrellas seleccionables, eso sin contar que tenías 16 puestos para tus luchadores creados, dando la oportunidad de tener un roster gigante y editable. Ahora que THQ tenía los derechos de la franquicia de juegos de WWE, Westlemania 2000 fue el inicio de la que sería una de las series de videojuegos de Westling más icónicas de la historia. WCW en WWE Revenge, publicado en octubre de 1998, fue el tercer y último juego de Westling de WCW desarrollado por Aki. Presentaba una versión mejorada del revolucionario sistema de agarre presentado por el título anterior, con imágenes mejoradas con 700 cuadros adicionales de animación y un roster más grande de personajes con remates precisos de cada luchador. Revenge presentó una serie de nuevos modos de juego, entradas, repeticiones instantáneas, una paleta de colores más agradable, un modo para editar los atuendos de los luchadores, y varias arenas y campeonatos de la vida real. Sin embargo, fue el sistema de agarre mejorado del juego el que obtuvo una gran puntuación entre los fanáticos, el sistema fue fácil de aprender pero difícil de dominar, y el sistema de reversión estaba mejor que nunca. Las movidas se pueden revertir y contrarrestar casi sin fin, lo que resulta en entretenidas y a menudo largas partidas que requieren un profundo nivel de habilidad. Debido a su éxito, WCW en WWE Revenge se convirtió en el juego de Westling más vendido de la Nintendo 64. La cantidad de copias vendidas, posiblemente se las comente en un futuro video. Una vez más, el equipo dinamita de TH Kuyaki hace presencia en la lista, presentando en esta ocasión Virtual Progress Link 2, título que salió exclusivamente para Japón en enero del año 2000. Debido a que es un excelente juego, este afortunadamente tiene una versión traducida al inglés, lo que facilita bastante a la hora de jugarlo. Los modos de juego son los mismos presentados en el Westlemania 2000, solo que aquí se añadía un modo liga, donde podías jugar solo o con una pareja. El roster, en su momento fue el más grande de la historia, presentando a 98 luchadores seleccionables de varias empresas niponas, como New Japan o Al Japan Pro Wrestling, y eso sin contar los 16 espacios para tus luchadores creados. Su jugabilidad sigue siendo agradable, ya que aquí siempre modifica de buena manera su motor, y a pesar de que no traía estipulaciones como luchas en jaula de acero, este presenta varios atributos competitivos y deportivos del ProResu, el cual resultó bastante bien. Puedes llegar a jugar en varias arenas icónicas de Japón, desde el Nippon Budokan, hasta el Tokio Dome. Virtual Pro Wrestling 2 es prueba de que a TH Kuyaki no les importaba para que empresa trabajaran, siempre iban a publicar un excelente videojuego. A este punto, no hay sorpresa al saber cuál es el primer lugar, y tampoco cuáles fueron las empresas que trabajaron en el juego. WWF No Mercy fue publicado el 17 de noviembre del año 2000, es decir, exactamente 19 años antes de la publicación de este video. No Mercy a pesar de que no tiene las maravillosas entradas, o el poder crear un campeonato del Westlemania 2000, lo compensa con una inmensa cantidad de cosas nuevas. Las estipulaciones que el juego presenta llegaron a un nuevo nivel, traendo nuevas estipulaciones como lucha de escalera, árbitro especial, lucha de hombre de hierro, y la lucha survival. El modo historia fue cambiado, traiendo una mejor versión donde luchabas por los diferentes campeonatos de la época. El modo de crear un luchador fue mucho más amplio, con más movimientos, los atributos del cuerpo más personalizables, opciones de ropa mejor organizados, y la capacidad de crear luchadoras, que es casi imposible en entregas anteriores. El juego cuenta con más de 60 luchadores seleccionables, cada uno con 4 atuendos diferentes, los cuales puedes editar completamente. Además, el espacio de los luchadores creados fue aumentado, teniendo 18 puestos. Su jugabilidad, seguía siendo la misma que presentaba aquí, solo que esta vez se podía interactuar con más cosas alrededor del ring, podiendo también luchar en backstage, ya sea dentro de los vestidores, el estacionamiento, o incluso en un bar. Este juego es tan bueno que al parecer nunca morirá, ya que a lo largo de los años ha sido base para crear una inmensa cantidad de mods, siendo el más actual el WCW Field of Bang, mod que cambió por completo el juego y lo presenta como si fuera un nuevo título de WCW para Nintendo 64. WWF no mercy fue el resultado final de todos los buenos juegos publicados entre aquí y THQ. Este no solo se queda con el nombre de el mejor juego de WCW para Nintendo 64, sino que posiblemente sea el mejor de la historia y puede ser que nunca jamás alguien lo vuelva a igualar. ¡Suscríbete al canal!